Estamos, ya hemos esperado y ha venido, ha cumplido y ha sido obviamente pues en este caso puntual. El señor Javier Herbas ha venido al Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas a proponer la propuesta importante para los profesionales de este año. Y a escuchar también Héctor. Encantado de estar el día de hoy aquí en Guayaquil, la tierra donde nací, y llegar con las propuestas, llegar con ese mensaje, mensaje de unidad. Somos un solo país, hermanas y hermanos ecuatorianos, que ya necesitamos que tener un proyecto de nación. Nosotros no estamos proponiendo un proyecto de un binomio, un proyecto de un partido, un proyecto político. Proponemos un proyecto de nación, que es lo que necesita el país en este momento. Y hablamos de rescatar al Ecuador, de un SOS, Seguridad, Obras Emergentes, Salud. Abogado Herbas, yo le pregunto porque esto lo ha hecho a todos los compañeros. Gracias Héctor, pero soy ingeniero. Ah, perdón. Ingeniero, escúcheme. Es importante, obviamente, que la opinión pública, los ecuatorianos y los ecuatorianos del exterior conozcan. ¿Usted tiene candidatos realmente, probos, honestos, que no tengan, obviamente, esos informes en contraloría, que no tengan glosa? Porque es importante aclarar eso, por favor. Claro. A ver, yo he sido invitado por un partido político que es Reto Lista 33, que con una renovación total, de ahí viene el nombre de Reto, renovación total, buscamos renovar la política del Ecuador. Y en ese caminar he conocido mujeres y hombres muy comprometidos, sin pasados, tachados, sin glosas de contraloría, pero sí con lo que nos unen los ecuatorianos, que es la visión del país, sí con las ganas de trabajar, y sí con mucho compromiso y amor de patria, y sentido de urgencia, que es lo que en este momento requiere ese próximo gobierno, que es solamente un año y pocos meses. Seguridad, obras de emergentes y salud. Y la educación, es lo que va acompañado, porque realmente tenemos muchas urgencias, pero aquí hablamos de hacer una política ya no de demagogia, no de ofrecer cualquier cosa, sino ofrecer cosas que efectivamente podamos cumplir, que no va a ser fácil. Es un gobierno que estamos convencidos va a ser el gobierno más difícil en la historia del país, y por eso nos candidatizamos, porque este es el momento muy necesario de ya darle rumbo positivo a nuestro Ecuador. Y somos frontal nosotros en este canal, el presidente dijo, fuera la tabla de consumo, y dijo también que iba a deshacerse del Cenecí, no puedo. ¿Usted qué promete? Promete eso y va a cumplirlo. Claro, nosotros sí hablamos de coherencia. Por favor. Y por supuesto, la tabla de consumo lo hemos visto, no nos ha ayudado, más bien nos ha dañado como sociedad. Pero ahí tenemos que hablar de lo que realmente se va a hacer de manera integral. Aquí hablamos del problema de la dependencia a una droga. Es un problema de salud, y en el Ecuador es un problema de salud pública. No tenemos una sola institución pública para rehabilitación. Tenemos que ayudar a esta familia. También tenemos que hablar de prevención. No tenemos un solo programa del Estado para prevenir el consumo de la droga. Es decir, campañas que eviten, que motiven a la juventud, al deporte, a la educación, y que le generen la realidad de lo que significa la dependencia de la droga. Campañas educativas contra el consumo de la droga, hoy en día, del Estado no tenemos una sola. ¿Quitarles ese poder o ese control de los reos a las cárceles? Porque realmente desde ahí, de adentro, prácticamente mandan a hacer los operativos afuera. Y es que eso lo saben las personas que conocen de seguridad. ¿Por qué no se hace nada? Es que realmente, si vamos a hablar de seguridad, ¿por qué no se está haciendo nada? ¿Por qué nos quieren llevar a las ecuatorianas y a los ecuatorianos a la desesperación? ¿Qué es lo que buscan con eso? Yo lo que sí puedo decir es que se puede hacer, y se puede hacer mucho, en este Rescatemos al Ecuador, SOS, en seguridad. Hablamos que hay que hacer muchas cosas, pero cuatro cosas de alto impacto y de corto plazo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fuerza de Tarea Conjunta y Control de las Cárceles, que es lo que tú has dicho. Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes.